Hola a todos, bienvenidos a Sipol Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema que está siempre en boca de todos y que muchas veces nos genera dudas. Voy a intentar aclarar qué es realmente una dieta equilibrada. ¿Qué es una dieta equilibrada? Una dieta equilibrada es muy simple, es aquella que nos proporciona los nutrientes y la energía necesarios para que nuestro organismo lleve a cabo todos los procesos internos necesarios para cumplir todas las funciones vitales. Estos nutrientes son macronutrientes, que serían las proteínas, los lípidos o grasas y los hidratos de carbono o azúcares, y los micronutrientes, que serían las vitaminas, los minerales, la fibra y otras sustancias llamadas sustancias bioactivas o fitoquímicos, que son las que solemos encontrar, que siempre me oiréis hablar, antioxidantes, metacarotenos, ese tipo de sustancias que no son propiamente nutrientes, pero que ejercen una función muy importante en nuestro organismo. Para saber si estamos consumiendo la energía suficiente y además los nutrientes necesarios, siempre disponemos de diversas herramientas, entre ellas las tablas de composición de alimentos, las pirámides, las guías nutricionales que se editan en cada país, en cada zona. Bueno, pues todo ese tipo de herramientas nos facilitan saber si lo que estamos consumiendo se adecua a nuestras necesidades. Lo que pasa, tienen una pega, tienen una ventaja, que es la que os estoy diciendo, que nos facilitan conocer ese tipo de requerimientos, pero tienen una desventaja, es que son generales. Están elaboradas para la población general, para que siempre seamos capaces de cubrir las necesidades de la población general. ¿Qué sería necesario? Bueno, adecuarnos a nuestra, tendríamos que buscar nuestra edad, nuestro sexo, talla, el peso... Bueno, de esa forma lo haríamos mucho más personalizado. También tenemos que tener en cuenta, y no obsesionarnos, porque no es necesario que equilibremos cada plato, cada comida. Eso sería llegar a un cierto grado de obsesión que tampoco sería saludable. Lo que tenemos que hacer es variar abundantemente los alimentos que consumimos, sobre todo, como os he dicho en multitud de ocasiones, intentar consumir cantidad importante de alimentos naturales, de alimentos frescos y de origen vegetal, sobre todo, y reducir alimentos procesados. Y además, variar el tipo de alimentos que vamos consumiendo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para equilibrar una dieta habitual? Bueno, pues un mínimo de 15 días. Si en 15 días vemos que más o menos cumplimos todos los requerimientos, sería suficiente. Lo que hablamos siempre, que siempre os recomiendo, es que tengamos la dieta, entre comillas, porque dieta podemos confundirlo con una dieta de alzamiento, con una dieta necesaria por una patología. Bueno, pues la dieta vamos a hablar siempre de patrón alimentario. Y al hablar de patrón alimentario, queremos decir que es lo que consumimos habitualmente. Que nos salimos de vez en cuando, consumimos otros alimentos que no son tan adecuados. Bueno, siempre y cuando no sean parte de la habitualidad o del patrón alimentario, pues no habría tampoco grandes problemas. Tenemos que consumir los requerimientos necesarios, tanto de energía como de vitaminas, minerales, macronutrientes y sustancias bioactivas, como os he dicho antes, en un mínimo de 15 días. Seguro que si veis habitualmente mis vídeos, estaréis acostumbrados a oírme hablar, como os he dicho al principio, de una dieta equilibrada, que además tiene que ser saludable, apetecible, asequible... Bueno, tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Cómo lo conseguimos? Como os he dicho antes, con variedad de alimentos. Las tablas muchas veces nos recogen todos los nutrientes. Esto es por una razón. Se recogen los nutrientes más importantes, los que pueden producir mayores carencias. Y los demás nutrientes se considera que si se cumplen esos requerimientos, vienen asociados. O sea, si cumplimos los requerimientos de las tablas, quiere decir que vamos a cumplir el resto de requerimientos de los nutrientes que no aparecen en las tablas, que suelen ser siempre vitaminas y minerales. Entonces, evidentemente, lo más importante es variar la cantidad de vegetales, que es donde mayores fitoquímicos, sustancias bioactivas, minerales y vitaminas conseguimos. Variando la cantidad que consumimos es la forma más fácil de equilibrar una dieta. Si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre os digo, darle al like y también suscribiros al canal. Tengo vídeos de lunes a viernes a las 7 de la tarde, no solo de recetas, ya veis que también de consejos nutricionales y para resolver dudas que os van surgiendo. Espero también seguir viéndoos en los siguientes vídeos.